Todo esto, mientras tanto, es una noticia que se conoció ayer, pero no queríamos dejar de tocarla, porque no podemos creer, yo insisto todavía, yo quiero creer que los invitados a la boda de Messi, estoy hablando en serio, depositaron dinero, aportaron a fundaciones más de las que sabemos, algunas de Europa, no puedo creer la miserabilidad de los invitados, me cuesta creerlo, lo confieso, porque son tipos que a mil euros no les cuesta nada, pero nada, es un error, es un vuelto que se les cayó del bolsillo, no son tipos famosos por ser tacaños, yo creo que acá, yo entiendo, ahora vamos a hablar con una de las fundaciones, la Sin Techo y Flexer, pero digo, acá debe haber Edith Greens, bueno un poco complicado, que lo diga ella, Fanchok, Fanchok, de la fundación, Edith, ¿qué tal? Buen día, ¿me escucha? Edith? Sí, sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo está Edith? ¿Cómo le va? Bien, bien, todo bien. Bueno, muy bien, Edith, la información que nosotros tenemos por el comunicado de ustedes, es que el total de donaciones recibidas fue de 313.795, será destinado a la publicación de 6.300 manuales, informativos con distintos aspectos del cáncer infantil. ¿Cuánta gente donó? ¿Ustedes lo tienen eso? Creo que fueron 30 que donaron a nuestra fundación. ¿Y cuántos invitados eran? 260 invitados. No, un error. La verdad nos cuesta, no sé, Edith, ¿ustedes...? No sé, la verdad, Fabián, es que, digamos, yo entiendo el cálculo que ustedes hacen y es otra manera de verlo. Yo me pongo a pensar y 260 invitados y son parejas, son 130 regalos. Bueno, 30 nos tocaron a nosotros, no me acuerdo si fueron 30, pero yo sé la cantidad. Pero, bueno, nosotros estamos agradecidos porque, más allá de lo que podría haber sido, para nosotros es una cantidad importante y le vamos a dar muy buen uso. Edith. También tiene que ver con que nosotros con Messi no es la única relación que tenemos, ¿no? Lo sé. Edith, buen día. Tomás, la saluda. ¿Cómo le va? Hola, Tomás. Bien, un placer. Bueno, es importante lo que usted aclara, porque están mirando la mitad del vaso lleno. Digo, todo sirve para contribuir a ayudar con la gente. Muy bien, está muy bien. Y yo te diría que no esto sirve, porque 314 mil pesos no es una cantidad de historia para nosotros, ¿entendés? Sí, claro, eso le quería preguntar. O sea, no es que me estoy conformando. No, no, por eso. Uno tiene una expectativa. Me parece que, además, esto tiene que servir para incentivar este tipo de acciones. Porque, obviamente, creo que ustedes tampoco niegran la muy buena intención de Messi y Antonella, ¿no? No, buenísima la intención de ellos. Pero, Edith, yo lo que le quería preguntar es, ¿qué expectativas tenían ustedes? ¿Cuánto estimaban recaudar previo al casamiento? Uno siempre pone algún designio, alguna expectativa en algún evento así, ¿no? Aunque parezca mentira, nosotros nos enteramos el mismo día del casamiento, que ese era el casamiento del que íbamos a ser beneficiarios. Ajá. Y nos enteramos ese mismo día. Sabíamos antes que iba a haber un casamiento en Rosario. Sí. Pero nunca nos habían dicho que era el de Messi. Claro, claro. Pero no llegamos a tener expectativas. Quizás, quizás te diría que hubieran rondado en esa cantidad, quizás un poco más. Yo me pude haber imaginado que llegaba a 500.000 pesos, pero no es que tenía unas ilusiones de que fuera... Disculpe, Edith, te voy a hacer una pregunta, no sé si me la podés contestar. Dentro de los 314.000 pesos, ¿hay 90.000 de Tinelli? No, en nosotros no. No, en la sin techo. Sí, me parece que... Es peor todavía, entonces. Claro, porque no es... El tema es que no es nominal, digo, porque tal vez alguno... No es nominal y tampoco... Claro, tal vez alguno donó 15.000 y otro no donó nada. Yo quiero hacer una salvedad. Hubo gente muy generosa en estas donaciones. Claro. Porque en estas donaciones hubo gente con donaciones importantes y otras dentro de lo esperado, ¿no? ¿Qué es dentro de lo esperado, Edith? ¿Qué es dentro de lo esperado? Lo que digo es que los invitados, o sea, ojalá yo pudiera decirte las donaciones y de quién, porque... Digamos, esto de hablar de los invitados. Hubieron entre ellos mucha gente muy generosa. Pero poca, Edith. Muy poca. Sí. Teniendo en cuenta la gente que había ahí, el poder adquisitivo de la gente que estaba invitada a esa fiesta. Y las pilchas que se tiraron. Y las pilchas que se tiraron. No, claro. Obviamente, aparte, Messi no quería regalo, pidió que hicieran donaciones. Claro. Realmente. Edith, ¿esto demuestra de alguna manera que, no sé, tal vez los extranjeros no son tan solidarios a la obra de Messi? Ah, no tiene que ver con los extranjeros. No, a mí eso me ocurre también. Tal vez los extranjeros no son tan solidarios a la obra de Messi. Ustedes saben que nosotros con Messi no es la única acción. Incluso yo recibí un premio en la primera escena de la Fundación Messi. Sí, ellos apoyan a través nuestro la formación de profesionales en Argentina en oncología pediátrica. También apoyó la primera campaña de Ponerte la Camiseta, que ustedes la conocen, por los chicos con cáncer. Sí. O tal vez esto demuestra que los argentinos no somos tan solidarios a la hora de donar. Sí, digamos, me cuesta, entiendo mi posición, o sea, me cuesta apreciar eso. O sea, yo creo que los argentinos, de hecho, nuestra fundación tiene miles de donantes de Argentina, las empresas argentinas apoyan causas como la nuestra. Claro. Y Lionel... Nuestra fundación no tiene un padrino mágico, ¿no? O sea, hay muchas empresas, mucha gente de Argentina, de la comunidad, en cada lugar donde la fundación tiene filiales, apoya la obra del cáncer infantil. Así es, Edith. Como siempre sabés... O sea, nosotros es como que vamos para adelante, hacemos las cosas que creemos y como creemos que se deben hacer. Y el apoyo que recibimos, no les diría que es suficiente, pero es impresionante. O sea... Lo sé, Edith. Edith, mira, yo recién les explicaba porque... Hoy en día estamos atendiendo cada mes 1.200 familias de chicos con cáncer. Yo les contaba recién acá a mis compañeros que los conocí a ustedes el año pasado y están haciendo un trabajo formidable. Son gente... Estuviste en nuestra cena. Así es, son buena gente, pero aparte de que son buena gente, ustedes lo hacen muy bien, gestionan muy bien. Lo que creo que más trabajamos es no solo transparencia, sino que hacemos únicamente lo que hace falta. Exacto. O sea, de hecho, nuestra fundación es muy grande y sin embargo tenemos 15 personas rentadas y 250 voluntarios. Además de los profesionales a Dolores, ¿no? Claro. Y empresas de servicio. Edith, como ya sabés... Me diría que si uno mira nuestro presupuesto en relación a todo lo que hacemos, no te lo cree nadie. Claro. Yo sí lo sé porque lo he visto. Edith, un beso enorme y gracias por todo y lo que necesites contar con nosotros. Bueno, no, no, eso lo he dicho a ustedes porque, bueno, esto también es una oportunidad de que podamos... De que más gente conozca. Y seguir conociéndonos. Exactamente. Y con la gente que los escucha. Así es, Edith, un beso enorme. Bueno, yo insisto, para mí, no puedo creer, Edith, una genia, porque pusieron 340 mil pesos que yo hubiera esperado en el lugar de los 2 millones. Y Edith, la verdad, una dama, yo estaría así con la venta. Eliana Garzio se compró un vestido carísimo y espantoso. Después se enoja con vos y conmigo, Eliana Garzio. Qué espantoso. ¿Por qué no le preguntás cuánto dono a Eliana Garzio, Eliana? Eso sería maravilloso saber, porque la verdad que me dijo, ay, yo tengo la plata para comprarme un vestido. Pero parece que no, no. Acaban de decir que el culto no 40 mil pesos. Perdón, es poco, fa. Son 2 mil euros. 2 mil y pico de euros. Es poco. Es poco para lo que ganan. ¿Estás listo? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, bien, muy bien. ¿Cómo te hubieras donado vos? Yo, poco a poco, con mi economía, mil dólares. ¿Ves? ¿Ves que es generosa? No, 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 porque tiene razón lo que dice. ¿Ves? Lo que dice.